El día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo participación en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Previo a la participación, envió un mensaje a los migrantes mexicanos, a los migrantes que tienen esta situación, este fenómeno de estar en otro país y desde luego destacó la participación de los migrantes dentro de la pandemia. Y es un gusto saludar el día de hoy a la titular de la Secretaría de Migrante, Brenda Fraga Gutiérrez. Secretaria, gracias por venir. Muy buena noche. A las órdenes, a las órdenes de ustedes. Y obviamente, pues, considerar el tema tan importante de informar a la gente, informar qué es lo que está sucediendo, no solo desde la Secretaría, sino de este compromiso que tiene nuestro gobernador por estar informando, estar dando a conocer los datos, la información que la gente requiere ir conociendo poco a poco. Es un mundo de información, pero creo que el gobernador ha encontrado los canales correctos para poder trascender en esta responsabilidad que se tiene como Estado, como gobierno, de informar a los ciudadanos. ¿Cuáles serían estos compromisos? Porque, bueno, es un papel fundamental que tiene el migrante a nivel mundial. Pero desde luego, el migrante michoacano, en esta búsqueda de mejora de su oportunidad, ¿hay grandes pendientes que se tiene con este sector de la población? Bueno, sin duda, uno de los temas más complejos que tiene esta política pública migratoria, pues, es ponerla a funcionar. Es decir, las ausencias de la responsabilidad que han tenido anteriores gobiernos nos llevan a ese compromiso y a esa responsabilidad de hacer un trabajo sumamente de la mano con otras dependencias, pero a la vez con la responsabilidad y la atribución que tiene el gobierno del Estado. Como bien lo mencionas en el mensaje que el día de hoy dio el presidente de la República, hace el reconocimiento al esfuerzo, a la labor, al compromiso, no sólo económico, sino un compromiso social, un compromiso cultural de los migrantes en relación a ese fortalecimiento que han tenido para con Michoacán. Si los migrantes no aportaran la cantidad de remesas, no estuvieran al pendiente de sus familias, no estuvieran en esa comunicación permanente, fija, pero además sensible ante la situación que se vive en Michoacán, no estaríamos en las condiciones como nos encontramos. Creo que hay que aprovecharlo, hay que agradecer a los migrantes, pero hay que devolverles también esa parte con política pública migratoria, muy clara, muy fija, pero además con mucha responsabilidad trabajando desde el gobierno federal, el gobierno estatal y por supuesto las instancias que se tienen en los municipios. Es importante este trabajo, ¿no? En cada una de las áreas, lo menciona la secretaria, el tema federal con los trabajos estatales y desde luego las diferentes instancias para apoyar al migrante en todos los terrenos, pero no solamente las personas que están allá, sino los familiares. Así es, específicamente el tema de la política pública migratoria tiene que ver con esos dos grandes sectores, el tema relacionado con las familias de los migrantes y el tema de los migrantes, pero además las variables que tiene la migración, es decir, hay migración que es voluntaria, una migración que está planeada, pero también tenemos el sector de la migración que está siendo obligada, un tema de desplazamiento forzado, que eso tampoco no lo podemos minimizar y tampoco lo podemos ocultar. Una de las tareas principales que nos ha encomendado el gobernador es hablar con la realidad, es hablar del diagnóstico fino que tienen las políticas públicas y no hay una acción de gobierno que se tenga que realizar si no se tiene un diagnóstico claro y preciso de lo que está sucediendo. Y en Michoacán tenemos esos dos grandes bloques, la migración voluntaria, la que por propia voluntad accede a un sueño y el otro sector que tiene que ver con el desplazamiento forzado. ¿Se tiene esta radiografía, esta administración que recién inicia, tiene el panorama, el mapeo de la migración en el estado de Michoacán? Encontramos casi nula información cuando llegamos. Ahora tengo un mes de reuniones constantes, reuniones todos los días que tenemos con las instituciones, no solamente estatales sino federales. La semana pasada me reuní con la unidad de política pública migratoria de la subsecretaria de Gobernación, que está al frente el licenciado Alejandro Encinas y ellos sí tienen una información muy pulcra de lo que representa estos diferentes migraciones que tenemos que abordar, porque no vas a atender la migración voluntaria de la misma manera como lo vas a hacer con la migración forzada o que se encuentran en una situación de asilo político, porque también tenemos casos de este tipo. Esta información que nos entregan desde la unidad de política pública migratoria a nivel federal, por supuesto que nos abre un tendedero de oportunidades para poder focalizar no solamente un recurso económico, sino el recurso de la infraestructura que tiene el gobierno del estado. Tenemos el trabajo y la organización con las demás secretarías, pero además tenemos organismos autónomos, tenemos una universidad, tenemos derechos humanos, la fiscalía, todas las instituciones que si en conjunto buscamos poder enfocar con precisión las problemáticas y los esfuerzos de cada una de ellas, por supuesto que lo van a resentir de manera positiva los migrantes, no solo allá, sino las familias de los migrantes también aquí en Michoacán. Hoy un hecho histórico en Cherán, estuvo allí el tema de la migración, el tema de un discurso también apegado a la realidad. ¿Qué se percibió, qué se escuchó el día de hoy en Cherán relacionado al tema de migración? Bueno, para empezar el tema es histórico, 10 años donde Cherán había cerrado completamente las puertas a cualquier autoridad del estado o incluso hasta autoridades federales. El día de hoy el gobernador da un mensaje muy sensible y casi, casi de ponerle la infraestructura del gobierno a disposición de los pueblos originarios. Es decir, en esta deuda histórica que se tiene con ellos y con ellas, atender, bueno, esta es la infraestructura que tiene el gobierno, aprovechenla, es de ustedes, es para ustedes, es para definirla y rediseñarla. Fue un mensaje con muchísima certeza, creo yo, en esta participación que tuvo el gobernador el día de hoy con el respaldo de un consejo formado en esta estructura de usos y costumbres, pero además visionaria de la política pública regional que se requiere, que creo que es de resaltarse y por supuesto de atender. En la mesa específica de derechos humanos y de migración, ellos insistieron y hablaron del acompañamiento que se tiene que hacer en este proceso de migrar. La migración, tenemos que cambiarle el concepto, la migración no es mala, la migración es un derecho humano, el ser migrante o tener una condición de migrante no es un delito, sino es una situación que tenemos que regular, que tenemos que mejorar y que tenemos que convertirla en este aspecto de que sea segura. Cuando el Estado trabaje sobre una migración segura, una migración legal, pero además una migración que esté pensada en el desarrollo colectivo, es donde las políticas públicas van a cumplir su función en realidad. ¿Se ha tenido contacto con casas, con grupos en Estados Unidos, donde se focaliza el mayor número de migrantes michoacanos? Son cuatro estados donde hay más presencia de michoacanos. Tuvimos un preforo el día 6 de noviembre con una participación de 280 migrantes y de algunas instituciones también que forman parte de esta nueva correlación de fuerzas que se requiere desde la Secretaría. En este preforo nos dieron una gama de insumos que nos permiten afinar ese diagnóstico, pero afinar la visión de la nueva política migratoria para el Estado de Michoacán. Se va a tener un foro este próximo sábado, 13 de noviembre, a las 4.30 hora México, en relación a cuatro temas centrales. Derechos humanos, el tema de la proyección económica y la inversión para los migrantes, el tema relacionado con esta situación de la migración forzada y el hecho de poder atender con mucha precisión las discriminaciones o la vulnerabilidad que tienen ciertos sectores de migrantes. Lo que le hemos llamado doblemente discriminados a algunos de los sectores. Por ejemplo, la migración de mujeres indígenas, la migración de mujeres con alguna discapacidad, la migración de la comunidad LGTB, esta situación por supuesto que nos debe de llevar a una reflexión mayor porque insistimos que tenemos que desmenuzar la política pública para realmente enfocar a cada uno de los problemas distintos que tenemos y ver entonces la situación o el fenómeno migratorio desde otros ojos, no solamente desde el tema de las remesas, que las remesas es impresionante la cantidad que llega a Michoacán de dinero. Llega más dinero de remesas que lo que reunimos los propios michoacanos de nuestros impuestos. Entonces, es un sector muy, muy importante. El fenómeno migratorio va más allá precisamente de este tema económico, va más allá, los números son impresionantes, son números además récord, ¿no? El tema de que se generó el tema de remesas dentro de la pandemia, pero va más allá el tema de migrantes, el tema de remesas. Así es, va en este esfuerzo de, una, de posicionar la política migratoria desde otros ojos. Insisto, la migración es un derecho humano, la migración es un fenómeno internacional, no es un asunto específico de Michoacán, que Michoacán sí representa de los tres primeros estados con mayor migración en particular para Estados Unidos. También tenemos migración en Europa o en Canadá, pero no es la misma, obviamente no es el mismo, la misma proporción, pero por supuesto que el tema de los migrantes no solamente tiene que verse desde los ojos o desde el enfoque económico de las remesas, pero sí genera un cambio y una trascendencia. Si los michoacanos que se encuentran en el extranjero no hubieran respaldado con el tema económico durante la pandemia, otra situación hubiera sido. Y estamos en récord, el tema de que sean 4 mil 200 millones de dólares anuales, eso por supuesto representa un peso sumamente importante para la economía de Michoacán. Secretaria, pues ojalá podamos mantener esta comunicación a través de este espacio público para compartir esta información y pues nos mantenemos en contacto si usted nos lo permite. Claro que sí, con todo gusto, yo estoy a sus órdenes. Gracias el día de hoy a la titular de la Secretaría de Migrante en el Estado de Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de S.B. Noticias a nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo. Agradecemos su atención. Mi nombre es Erick Serpa. Pásenla.